ASEMI y la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Harvard ha organizado un curso muy interesante que se llama Excelencia en Salud para el Siglo XXI. En él, a través de una serie de profesores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y otros profesores de los Estados Unidos, vamos a mirar en perspectiva lo que serán los servicios de salud en este milenio y lo que desde Colombia podemos hacer para mejorar estos servicios de salud. Queremos invitarlos a que miren nuestra página web, a que examinen los temas y los profesores invitados y a que participen en este evento académico único en el país en el año 2014.